¿Qué tal, mi gente? Ya tenemos un nuevo ganador de Superviviente 2023. No, no es que me lo hayan filtrado y no, no es que haya nada raro en las votaciones ni nada. Que eso siempre es algo que está ahí en la nube, es algo que siempre se piensa, es algo que es verdad que el otro día Laura Madrueño con Bosco y con Arraf estuvo tirando por Arraf, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con lo que realmente pasa de cara al público. Y de cara al público, que es el que vota, y sobre todo ahora, que es gratuitamente, que ni siquiera te cuesta un pavo, evidentemente es más fácil que haya miles y miles y millones de votos siendo gratuito y pudiendo estar todo el día dándole caña al botoncito. Bueno, mi gente, antes de empezar y deciros por qué va a ser ganador Arraf, vamos a reventar el botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita, ¿vale? Bueno, os comento. Adara ha tenido varios problemas, ¿vale? Con Adara más o menos está solucionado, pero Adara sigue con la puntilla ahí, ¿vale? Sigue con algo clavadito, como que ya no está bien con él. No sé si es fruto de que Adara sea en paranoia cuando llegan las finales. No sé si es que ya ha estado en varios realities y ya le han pasado algunas de sesiones. Y no es por justificarla, estoy, digamos, especulando las posibilidades. O es que realmente, como ha dicho Paul esta tarde en Sálvame, no te puedes fiar de ella. Tiene un modus operandino, más o menos ha venido a decir eso, ¿vale? Entonces, ya lo de Jonan también. Entiendo que Jonan se lleva mejor con Adara que con Arraf. Siempre se han llevado bien los tres. Pero, oye, tiene mayor predilección por Adara que por Arraf. Y eso ha hecho que se posicione con Adara cuando ahora mismo Adara, es verdad, que se lleva bien con él. Pero, claro, son personajes independientes y Jonan ya ha tenido su rifirrafa y su más o menos con Arraf. Entonces, Arraf ahora mismo se siente hundido, se siente solo. Esto, de cara al espectador, es muy goloso. Es decir, que a alguien le hagan bullying, en este caso moving, porque están trabajando, es un acicate como para que pueda, un plus, digamos, como para que Arraf pueda ganar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la gente simpatiza con él, empatiza con él, ve que se es injusto. Todos en algún momento de nuestra vida hemos, a lo mejor no todos hemos tenido bullying, pero hemos sentido en algún momento que se nos ha hecho el vacío por parte de, yo que sé, que con 7, 8 años o en el instituto hemos coincidido con dos compañeros que ese día estaban un poco a la tremenda y han estado en contra tuya los dos dándote caña, no sé, cositas así, ¿no? O yo que sé, cualquier circunstancia familiar que tú digas, bueno, se han puesto ahí en contra mí, no lo entiendo, ¿no? En fin, todos hemos tenido alguna circunstancia mayor o menor grado en la cual nos hemos sentido como si nos estuvieran haciendo el vacío o como si nos estuvieran haciendo bullying. En esta ocasión, Arraf está sufriendo estas consecuencias, está hundido y dice estas palabras. Tenía muchísimo apoyo en Adara, Adara pues ya no nos llevamos tan bien, con Jonan también éramos muy, muy, muy amigos y lo seguimos siendo, pero con esto Adara se ha separado un poco. Entonces, mis apoyos se han separado un poco, entonces me siento un poco solo. Vale, bueno, es que como entenderéis, os pongo un poquito, no os puedo poner mucho, el audio me mejor que ponerlo todo. A Arraf, evidentemente, como comprenderéis, lo está pasando fatal porque antes eran muchos en Superviviente, no sé si recordáis que, aunque eran dos grupos, se iban intercambiando y tal, y realmente él siempre se había llevado bien exclusivamente con Adara, ya luego es verdad que con Jonan también, y claro, era un grupo muy grande, que con los dos grupos con los que él estaba interactuando, según lo cambiaban de playa, no estaba bien con ninguno de los grupos, pero siempre tenía la cosa de, bueno, ya me tocará otra vez con Adara y con Jonan, que con ellos estoy bien. Entonces, por momentos ha estado muy solo. Ahora ya por último, el grupito se ha ido quedando más chico, sobre todo desde la salida de Ginés, Diego y Yaiza, expulsada disciplinariamente, y sí que es verdad que la cosa se había calmado un poco más, estando Manuel Cortés, incluso habían llegado a ser una especie de pacto de no agresión por el tema de la madre, y bueno, parecía que eso iba encausado, de hecho, incluso el hecho de que Manuel Cortés, pues que ayer era enfermo, también apacivó las cosas en general con Alma y con todo el grupo, y bueno, parecía que más o menos estaban, pero sí que es verdad que una vez que se enfada con Adara, ya se empiezan a poner nerviosos. A Rafa es verdad que sigue argumentándolo todo bien, Adara, oye, esto así no es, que podía perder los nervios, la que los pierde es a Adara, él se lo intenta explicar, y luego hemos visto un desmontando de socialite, que las cosas como son, fue buenísimo, os lo recomiendo que lo veáis en mi canal, fue buenísimo el desmontando, porque la cantidad de feos que le había hecho Adara a Rafa, como el de la pizza, y él no se lo tomó a mal, o sea, se la pasó por toda la cara, y se lo dio a Alma, y luego se lo dio a Jonan, y él era el tercer plato, que pues no había tercer plato que repartir, con lo cual se quedó con las ganas de comer, y él fue el mayor apoyo de Adara, de verdad, no pasa nada, tranquila, para él la amistad está siendo lo más importante, y el apoyo más que otra cosa, ¿vale? Cosa que a mí me está sorprendiendo, porque lo he visto en otros dos reality, y ahora he de reconocer, que me está sorprendiendo para bien, bueno, pues no obstante, Jonan ahora delante de una paranoia con él, entiendo que a lo mejor quizás también haya cometido algún error, porque no me empapo de superviviente 2023, como sabéis, pero bueno, estoy al tanto de lo importante, y bueno, un poco incitada por Adara, es verdad que aunque se ha recuperado con Adara, Jonan pues se ha quedado un poco ahí reticente con él, y ha discutido con él, ¿vale? Bueno, esto lo tenemos aquí al principio de este vídeo, la situación de anoche, te lo digo que te me caíste bastante, pues yo también a mí, te me caíste bastante, le dice Jonan, también me duelen las cosas, Jonan, a mí también me duelen las cosas, y a mí también me duele que me llames mentiroso, a mi puta cara cuando no soy un mentiroso, y cuando me estás tomando tú el pelo, según lo que te dije yo ayer, y a mí me duele que... lo acusa de haberlo llamado mentiroso, estoy jodido, a mí me duele muchas cosas, y yo no quiero que estemos así, por eso me duele la situación, y no me gusta, pero bueno, que ya está, ahora, ¿qué has dicho? No te he llamado mentiroso, anoche, dice que no la he llamado mentiroso, es verdad que, que superviviente, cuando suelen pasar estas cosas, te pone el recuerdo de, eres un mentiroso, y te ponen el flash, ¿no? Como diciendo, el mentiroso eres tú, ¿no? En este caso, en este vídeo, yo no lo veo, yo no sé si se lo ha dicho, o no se lo ha dicho, yo lo único que sé, que normalmente supervivientes, tienden a hacer estas cosas, que tú no me has dicho eso, y suele ponerte el clip, de por ejemplo, a Raf diciéndole mentiroso, en este caso, no aparece, no aparece ese clip, no digo que no exista, pero no aparece, ¿no? A Raf no quiere discutir más, y dice, vale, tío, A Raf no se queda tranquilo, y le dice, bueno, pero vamos a ver, ahora que te pasa, venga, vamos a hablarlo, situación que te dije, que tú habías dicho cosas de compañeros, que luego en cámaras habías dicho otras cosas, y lo sabes perfectamente, porque nos hemos tirado, esto es una cerdada de Jonan, o sea, esto es una cerdada de Jonan, si vosotros detrás de las cámaras, habéis hablado mal de compañeros, con los que os habéis llevado mal, es una cerdada, que tú ahora lo comentes, ¿no? evidentemente, lo único que dice, que no quiere discutir con él, y encima está sacando un tema, que es un poco ambiguo, es decir, que en pelícano, criticamos a algunos compañeros, pero claro, nos llevamos mal con ellos, y encima lo están diciendo, delante de otro compañero, creo que es Artur, te estoy diciendo, que sabes perfectamente, que es verdad, que le estés dando la vuelta, a la tortilla, dime, ¿pero si tú eres el que está sacando el tema ahora? Pues claro que te estoy sacando el tema, para que me lo argumentes, tú no has dicho cosas de compañeros, muchas noches en Cayo Paloma, que no has dicho... ¿pero qué tiene que ver ahora esta conversación con la de Ante, con la de que no me fío de ti, porque me has dicho mentiroso, que tal que cual, son dos conversaciones distintas, yo veo que Yonan ya está sacando caquita de Arraf y punto, y concluyo con esto, concluyo con esto, porque realmente me da la sensación, de que Arraf va a ganar, aparte de porque sea un buen superviviente, que no lo dudo, que es innegable, pero sí que es cierto que ha ayudado por las torpezas de sus compañeros, de entre todos, porque todos le han hecho el vacío, de una manera o de otra, o en algún momento puntual, como a Dara, o como ahora Yonan, realmente, evidentemente todavía queda mucha tela por cortar, queda en los fantasmas del pasado que van a llegar, que bueno, no creo que ganen ni nada de eso, y quedan las últimas pruebas finales, pero yo creo que con el favor del público, el favor del público lo más importante, y ya lo tienen, yo no sé vosotros cómo lo veis, dejádmelo en comentarios, cómo creéis que van a acabar Yonan y Arraf, que acabarán como amigos, acabarán con la tensión esa acumulada, de este final de superviviente, y con a Dara, cómo terminarán, dejádmelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.